Estoy empezando con los Agapornis Estos son los de Irene, que son muy bonitos Se adaptan menos, me parece, porque estaban involados Son fantásticos Aquí tengo los sevillanos Bonitos también, muy bonitos, jóvenes Y aquí tengo esta parejita, que me parece que es esta Esta le cascaron a la hembrita azulesa Pero yo ahora voy a ponerles nido, porque estos también son de... Son de Debre, y son preciosos Vale, vamos a ver cómo quedará esto Quedará bonito